Me siento muy contento por el día de hoy, nos han respaldado bastante y primeramente quiero dar la gracia a Dios y a la Iglesia Católica por habernos dado la oportunidad de reunirnos como jóvenes y la Iglesia Católica pues siempre siendo presente en diferentes eventos, apoyando a los jóvenes para que no caigamos en el mal hábito del alcohol y la droga, así que me siento muy contento, hasta el momento el evento está saliendo muy bien, hemos invitado delegaciones como el equipo de la básica de Lajero, básica de Camarón, del Colegio Centro Educativo Básica General de Quebrada Hacha y el de la Iglesia de San Félix y pues no me queda nada más que decirle a todo el público que sigan disfrutando de este magno evento que estamos realizando con el propósito de ver cómo crecemos como jóvenes y cómo evitar tantas cosas malas que hay en el camino, gracias a Dios y que pues siempre nos tienen presente a nosotros en diferentes eventos, así que esas son mis palabras y mi gesto de agradecimiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Santamaría, soy uno de los jóvenes participantes del Grupo Vinil de Juay, Parroquia de San Félix, a todos los jóvenes que están viendo este video, pues los quiero exhortar a seguir adelante en Cristo Jesús, que hagan deporte, se alejen de las drogas, así están a su parroquia y nunca se alejen de Dios porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante y pues aquí en la comunidad de Hacha, muy contento de estar aquí, compartiendo con todos los jóvenes, reclándonos y tomándonos valores que nos van a servir en un mañana a ser jóvenes pues motivados y con mucha luz para reflejarla hacia los otros jóvenes. Muchas gracias. Hola, yo soy Yanira y estoy muy contenta porque los jóvenes de Hacha nos han tenido en cuenta para una actividad tan importante como esta, en donde los muchachos se encuentran y no solo defienden los valores a través del deporte, sino que es una oportunidad para mirar el rostro de Cristo en los jóvenes, así que apostando por la juventud, creyendo y confiando siempre que mientras se les dé la oportunidad van a dar lo mejor. Muchas gracias porque participaron, ojalá que les sea bonito y lo animo a que sigan adelante y que no se hagan por las malas cosas y que sean unos buenos, buenos jóvenes de la vida.